Yo no creía que era el más cabrón Pero me estoy notando el corazón Estás apretando mucho Quiero aprovechar este momento Desde el fondo de mi corazón Para decir Absolutamente con nadie Nosotros somos los dioses ¡Vamos! No me llames que estoy en el Bugatti Dos mis putas son perritos como Katy Una fallita y cobramos el penalti En mi combo regalo corta este gratis ¡Vamos! 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 ¡Vamos!